que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Un buen día a todas y a todos los asistentes Saludos al doctor Edgar Antonio Sánchez, rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña Doctor Héctor Miguel Parra López, rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Cocuta A José Julián Cadena, subdirector académico de la Universidad en Ocaña A los integrantes del Consejo Superior Universitario A los decanos de las facultades Al personal administrativo y docente A los integrantes del gabinete departamental Representantes de los estudiantes Al grupo de danzas Cimitarigua de la Universidad seccional Ocaña, bienvenidos Al grupo de violín de bienestar universitario de Ocaña Felicitaciones por esa interpretación La pieza musical La mugre A los invitados especiales A los amigos de los medios de comunicación Y a todas las personas que siguen esta transmisión en directo A través de la página oficial de la gobernación A través de la página oficial de la universidad Y a través de las redes sociales Continuamos la rendición pública de cuentas De la gobernación del norte de Santander Una tarea que se organizó desde la Secretaría de Planeación Departamental Buscando presentar a la comunidad norte santandereana El cumplimiento de las metas De los objetivos y de los planes Y quedaron consignados en nuestro programa de gobierno Y en nuestro plan de desarrollo Un norte productivo para todos Estas metas en total son cerca de 860 en el plan de desarrollo Con corte al primer trimestre Ya se está evaluando para el segundo trimestre Deberá estar listo la próxima semana Con corte al primer trimestre de este año Vamos en un 86.06% de cumplimiento del plan de desarrollo Esperamos que con corte al segundo trimestre Estemos ya en el 90% Y al finalizar el año Podamos estar por encima de ese 90% Que sería un buen cumplimiento del plan de desarrollo De todas sus metas Nos hacen falta Al primer trimestre nos hacían falta 162 metas Varias de ellas ya se han logrado cumplir Y estamos concentrando esfuerzos Para poder sacar adelante de forma satisfactoria Esta tarea La rendición pública de cuentas Se planteó desde cada secretaría Desde cada hospital Desde cada universidad Y desde cada instituto descentralizado Así como Programas especiales Como el del adulto mayor El de alimentación escolar Y el de parques Y escenarios deportivos A la fecha Hemos ya avanzado en 14 Rendiciones de cuentas sectoriales Y debemos irlo mencionando para Que las personas que están conectadas Y las que lo hagan posteriormente Puedan tener una ilustración al respecto Secretarías como Secretarías como Fronteras y Cooperación Internacional Hacienda Planeación Cultura Desarrollo social Mujer Víctimas Vivienda Han realizado ya su rendición de cuentas Oficinas como la Oficina de Atención a Personas en Discapacidad Institutos como Ifinorte E Indenorte Universidades como la Universidad de Pamplona La Universidad Francisco de Pablo Santander Que hizo su trabajo ayer En la seccional Cúcuta Y la Secretaría de las TIC Ya presentaron sus balances Nos falta El Instituto Superior De Educación Rural ICER Y nos hace falta también Las demás secretarías Y arrancar la próxima semana Ojalá Con nuestros hospitales En eso estamos Avanzando Esta rendición de cuentas Tiene un énfasis especial Y es En los niños, niñas, jóvenes Y adolescentes En ese Sentido Los derechos de los niños Que están En la Constitución Como prioridad Por encima de los demás derechos Tienen Un espacio importante En esta rendición de cuentas Esperamos Esperamos Observar hoy Por ejemplo El impacto De todo lo que ha desplegado La Universidad Francisco de Pablo Santander Seccional Ocaña En esta población En nuestros niños Nuestros niñas, jóvenes Y adolescentes Esa es Esa es otra de las Acciones que vamos A generar Poco a poco De aquí al 15 de noviembre Estarán entonces Estas rendiciones El 15 nos corresponde Desde el despacho De la gobernación La audiencia Pública final Tendremos listo Todo para el Empalme Con las nuevas Con la nueva Administración Y estaremos cumpliendo Un mes antes O sea El 15 De octubre Con La norma De dejar En la plataforma Todos los informes De gestión De todas las secretarías Y de todas las entidades Para que Podamos tener Una rendición De cuentas Y que el ciudadano Este ilustrado Completamente De lo que se ha hecho De lo que pudimos cumplir Y que cada acción Pueda ser consultada En la plataforma De la gobernación Del departamento Esta rendición De cuentas Sectorial Fue observada Por la Vicepresidencia De la república De la oficina De transparencia Y ha sido tomada Como ejemplo Para que se pueda Realizar En otros entes Territoriales Ya sea Gobernaciones O municipios Por eso Hoy con gran satisfacción Estamos listos Para observar Que pudo avanzar La Universidad Francisco De Pablo Santander Seccional Ocaña En estos cuatro años ¿Cuál es su Número de Estudiantes Matriculados? ¿Cuál es su planta De docentes? ¿Cuáles docentes Son contratados? ¿Cómo ha crecido La universidad En infraestructura? ¿Mejorar Sus instalaciones? ¿Cómo ha podido Incidir en el cumplimiento De sus objetivos Misionales? ¿De formación? ¿De extensión a la comunidad? ¿De investigación? ¿Cómo ha impactado En los jóvenes? ¿Cómo se ha logrado El acceso A la educación Superior Ampliándolo Gracias a Programas De becas Como el que hemos Cofinanciado Universidad Gobernación? ¿Qué le ha aportado La gobernación A la universidad En estos años A través De la estampilla Prodesarrollo Fronterizo Y de la estampilla Académica Recursos que Ha permitido Mejorar Su infraestructura Y toda una serie De aspectos Que hacen Que el producto De la universidad Que son sus egresados Sea bueno Sea excelente Mejore continuamente Y avance En temas de calidad Universidad Que ya Ha acreditado Tres programas Y que Sigue avanzando Para poder tener Esa Todos sus programas Todas sus Carreras Acreditadas Desde el Consejo Superior Hemos estado Atentos Al desarrollo De la universidad Hemos acompañado Cada una De las acciones Y estamos Orgullosos De la universidad Francisco de Paula Santander Tanto De la seccional Cucuta Como la seccional Ocaña Y como poco a poco Hace parte De esa estrategia Denominada Universidad del Catatumbo En donde se le da La oportunidad A nuestros jóvenes De ese sector Bienvenidos Entonces A la rendición Pública De cuentas De la universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña Que estoy por aquí Agendaaldía.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada Rincón donde se Encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia En sus manos